Chicos, ¿listos? Niela atentamente va a observar Yerutí se queda con los del verde, yo me quedo con los del blanco Decimos entonces, ¡a la una! A las dos Decimos... ¡Jingo! Vamos a ver cómo arman los chicos Tienen que agarrar las maderas de sus colores El verde con el verde, el blanco con el blanco A ver qué tan buenos carpinteros o carpinteras son los chicos de Jingo Paraguay Vamos chicos, tienen que hacerlo más rápido Usen los martillos, eh Usen los clavos Todos tienen que usar, eh Tienen que golpear eso con los martillos Así que chicos, fuerza, eh No solamente tienen que utilizar las manos, tienen que golpear Ahí sobró un martillo Está teniendo problemas por acá Daisy ¿Qué pasa con Reina? Proceso para armar la mesa No le coinciden Dale, dale, ¡más rápido! No le coinciden las maderas Dale, más rápido Junet que vuelve para buscar más madera del color verde Primera silla que ya está por armar el equipo verde Y es muy complicado porque las piezas tienen que coincidir Ahí Willy está teniendo problemas con una pieza Es muy difícil, no es fácil Dale, ahí martilla, ahí martilla Saulo que sigue con esa silla que le está dando más dolores de cabeza, eh Vamos Saulo, fuerza Derlis ya está por terminar Le falta la base a esa silla Pasale a Derlis los... Mucho martillo, mucho clavo Los clavos, los clavos, pasale a Derlis ya para que... Lo pide los clavos Ya tiene el martillo Derlis Empieza a golpear Derlis Tiene que estar bien metido el clavo, eh, que no quede para afuera, imaginate la comunicación Este te rompe el team, eh Ese clavo va a romper el team, tiene que estar bien adentro todo Vamos Martilla y martilla Nati Nati, ahora William Hacemos después la prueba de calidad William le faltan las bases William está avanzado ¿Qué pasa con el blanco? Saulo está por terminar la primera silla también Falta una silla para el equipo verde y completa las cuatro Junette y William están martillando con todo Vamos William Esteban, Esteban está hace dos horas con ese pedazo Vamos Esteban Traten de armar El equipo blanco tiene programas Chicas, ¿qué pasa? A golpetazo limpio, está terminando la mesa Golpea, golpea y golpea con todo Leicin, ya está a la mesa, falta la base Se está recuperando el equipo blanco El blanco está haciendo algo rápido Ahí está la otra base de la mesa Vamos chicos A una martillar, a dejar bien esa mesa Vamos rápido, eh Saulo tiene que armar una silla más todavía Porque son cuatro sillas Y una mesa por equipo Atención El verde está por terminar Parece que el verde se lleva los 20 puntos Sigue corriendo tiempo Vamos con todo el equipo blanco Esa mesa está medio chueca o no? Esteban está terminando la base de las sillas Esteban está terminando la base de las sillas Que parejo está esto, eh Se volvió parejo el final Alba ya, alba ya Alba ya Alba ya Alba ya Esteban, si esa silla ya está Avísenme y decimos tiempo Tienen que estar sentados Tienen que estar sentados Una vez que se sientan Yo voy a controlar Bueno, a ver Una vez que se sientan todos A ver Vamos a decir tiempo Una vez que se sientan todos Todavía Siga el equipo blanco Tienen que continuar El equipo blanco ya está Sale, voy a controlar Sale No, ya está Dale, sigue el tiempo, eh Sigue el tiempo, eh Todavía no termina Ya está Si se levanta, voy a controlar Levántense, chicos Levántense, vamos, vamos, vamos arriba Segunda silla, bien Tercera silla, bien Cuarta silla, bien Ahora la mesa, Víctor A ver la mesa Levantá la mesa, Víctor Ya está, Derlis Ya está, ya está Levanta la mesa Epa Vamos, continuemos A trabajar con eso Vamos, chicas Ya está la mesa Vamos Si ya están, siéntense Equipo blanco, vamos La mesa del blanco, no es como chica, pero está Siéntense, vamos Se sentaron A ver A probar A probar ahora Vamos a ver ahora el blanco El verde está Equipo verde completó El equipo verde ha completado Muy bien, equipo verde Se lleva así entonces 20 puntos Si puede Se lleva así Muy bien